Los argentinos han elegido este domingo, entre otros cargos, las fórmulas que van a disputar la presidencia el próximo 27 de octubre. El mandatario Mauricio Macri ha sufrido una gran derrota en las elecciones primarias. El jefe de Estado, que va a buscar la reelección, ha obtenido 15 puntos menos que sus rivales más complejos, la dupla de Alberto Fernández y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los primeros resultados oficiales indican que la fórmula peronista se impuso con el 47% de los votos frente al 32% de Macri. Duele, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables, todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante. Escuchamos el voto de la gente, creemos en la democracia, si no hablábamos con Miguel, somos gente que creemos en la democracia y en la expresión de la gente y que el nivel de dificultades que hemos tenido estos últimos años, que enfrentar dificultades enormes que tuvimos que enfrentar, ha llevado a que haya mucha angustia, mucha duda, pero insisto, estoy acá, como dije el primer día, para ayudarlos, estoy acá porque amo este país, porque creo en cada uno de ustedes, creo en lo que podemos hacer. Alberto Fernández, que lleva como compañera de fórmula a la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha celebrado el triunfo, afirmó en un multitudinario acto que los argentinos estaban comenzando a construir otra historia. Las primarias ofrecen una idea de lo que podría pasar en los comienzos generales de octubre, luego de que la crisis económica golpeara muy fuerte la imagen del presidente Mauricio Macri en el último año y revitalizara el peronismo en la oposición. Gracias de corazón, porque estoy seguro, estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia, y estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro.